La Universidad Nacional Autónoma de Honduras habilitó el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación para realizar tomografías axiales computarizadas que determinarán en apenas tres segundos si una persona tiene neumonía provocada por el COVID-19. El diagnóstico se realizará mediante un sistema de inteligencia artificial que analiza la imagen de la tomografía que se sube en la nube a través de un PAX, o sea, el Picture Archiving and Communication System, por sus siglas en inglés, que es un sistema computarizado de archivado y comparación de imágenes biomédicas. El acceso a esta tecnología se logró gracias al convenio suscrito en marzo de este año entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el gigante tecnológico Huawei, colocando a la universidad entre las instituciones de educación superior que más contribuyen al combate de la pandemia con tecnología de punta en América Latina. A los resultados del diagnóstico presuntivo realizado por la tecnología provista por Huawei, cuya efectividad comprobada asciende al 96%, se le compara con las placas radiográficas y el diagnóstico clínico realizado por especialistas de la salud para emitir una opinión final calificada sobre la salud del paciente. La imagen es realizada por el tomógrafo modelo Aquilion One, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual es el más avanzado del país, pues cuenta con 320 filas de detectores, lo que permite hacer 640 cortes únicos por rotación, permitiendo la adquisición de imágenes en tiempos mínimos, con menos exposición a radiación posible al paciente y la mejor calidad diagnóstica. El servicio de tomografías y sus análisis mediante inteligencia artificial brindará exclusivamente a pacientes remitidos desde distintos hospitales del país, acción que será coordinada por la Secretaría de Salud, con quien la UNA viene colaborando desde hace varios meses. Desde el mes de marzo de 2020, el Consejo Universitario aprobó que tanto el CEDIBIR y el Palacio Universitario de los Deportes estuvieran a disposición de la sociedad hondureña para atender las necesidades de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. El CEDIBIR fue inaugurado el 14 de enero de 2014 en la ciudad universitaria, con una inversión de 318 millones de lempiras en infraestructura y equipo para la toma de imágenes biomédicas y prestación de servicios de rehabilitación, siendo uno de los centros de mayor desarrollo tecnológico y científico en América Central, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las áreas tecnológicas de grado y posgrado, la investigación científica y la prestación de servicios a la comunidad hondureña. Alex Espinal, en el reportero Honduras. 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 Alex Espinal, en el reportero Honduras.